Nos encontramos con Sergio Dávila Vizcarra, exalcalde de la provincia de Camaná y hoy candidato por Peruanos por el Cambio con el número 4. Buenas tardes, señor Sergio Dávila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, justamente estamos aquí en la ciudad de Chala, donde he querido venir el día de hoy para poder conocer de cerca la problemática, para ver, para contactarme con la población, para de alguna manera intercambiar un poco y ver su realidad. Realmente yo desde aquí quiero mandar un saludo a todos los amigos oyentes de aquí del distrito de Chala, para el sector de trabajadores, el sector minero, amas de casa, empleados, todos. Decirles que en esta oportunidad estoy representando al Partido Peruanos por el Cambio, a Pedro Pablo Guchisque, quien es nuestro líder político en este momento, con muchas posibilidades de gobernar, con mucho deseo de hacer las cosas, una persona con mucha capacidad, con mucha experiencia, una persona que realmente inspira confianza. Hay mucha gente que habla de Pedro Pablo, que es una persona que no es de aquí, de Perú. Yo les quiero decir y analizar eso, decirles que Pedro Pablo nació en Lima, Pedro Pablo vivió en su infancia en Iquitos. Su padre es alemán, médico alemán, su madre francesa, una profesora francesa, donde se lo llevaron de muy niño, pues, a trabajar a Iquitos. Y él conoció la realidad de ahí, de Iquitos, básicamente. Estuvo entre los 7 y 8 años por ahí, para luego irse a Puno con su padre también, para ver las enfermedades de altura. Luego de ahí regresó a Lima, donde en Lima estudió su media. Y, bueno, terminando la media, su padre le dice, Pedro Pablo, yo no tengo recursos para poder atender para tu universidad. Él muy audazmente consigue una beca y se va al extranjero, a Inglaterra, a Estados Unidos. Y a los 23 años regresa al Cusco. Regresa al Cusco para trabajar. Por eso Pedro Pablo dice, yo creo que ningún peruano conoce tanto como conozco yo el Perú. Conoce la sierra, costa sierra y selva, básicamente. Ha estado en Iquitos, ha estado en Puno y ha estado en Cusco. Y ahora tenemos la oportunidad de que Pedro Pablo pueda gobernar con mucha experiencia, con mucha capacidad. Y en esta oportunidad estamos nosotros acompañando a la lista congresal, donde venimos justamente como exautoridad, como exalcalde, yo también, Sergio Dávila, con mucho conocimiento, con mucho deseo de hacer las cosas, de trabajar. Y ver justamente la problemática de la zona. Sabemos que Chala es una zona netamente minera. Tiene también algunas deficiencias en cuanto a lo que es el puerto artesanal. Tiene deficiencias en cuanto al agua, los servicios. Por lo tanto, trabajaremos de la mano con las autoridades para poder ver, tramitar y gestionarles. Porque nosotros como legisladores, nuestra función es legislar y fiscalizar. Pero sí podemos articular acciones que vayan en beneficio de toda la comunidad. Y no solamente de Chala, sino de las ocho provincias y de la región en general. ¿Cuál es el trabajo en sí que Sergio Dávila, como autoridad, ha desarrollado en la provincia de Cámaná? Bueno, mira, lo primero que como autoridad, como alcalde, tú tienes que hacer un diagnóstico de tu ciudad, de sus necesidades. Y nosotros hemos priorizado. Básicamente, Cámaná tiene tres aspectos importantes. Tienes agricultura, tienes turismo y tienes minería. En la parte de turismo, en la parte de ciudades, servicios, Cámaná tenía muchas deficiencias en cuanto a agua y desagües, como seguramente que lo tiene Chala también aquí. Es lo primero que priorizamos. Se hizo la primera etapa, más de 35 millones de desagües. Y en este momento está por ejecutarse el Plan Maestro de Agua, que son 74 millones de soles. Es lo primero. Después, mejoramos en cuanto a calidad de vida, en cuanto a servicios. Mejoramos todo el sistema de saneamiento físico-legal. Hicimos un gran parque acuático para los balaneantes, para la playa. Y mejoramos mucho sistema vial, que es lo más importante. La parte de ornato de la ciudad también se mejoró. Yo creo que una municipalidad y una, como se llama, un distrito, una provincia, tiene que tener mucho ornato, mucho verde, mucho, ¿qué te digo?, mucha alegría cuando tú entras a una comuna, básicamente. Y lógicamente, como persona, yo creo que Sergio Dávila cuenta con los valores, los principios y cuenta con el conocimiento necesario para poder hacer un manejo público-privado. Entonces, ¿se podría decir que Sergio Dávila, con la experiencia que tiene como exalcalde de Camaná, podrá también compartir esa experiencia de llegar al Congreso con toda la provincia de Carabelí, especialmente Chala? Por supuesto que sí. Creo que nuestra obligación a nosotros como ciudadanos, como autoridades, y llegar al Congreso, básicamente, creemos que tenemos mucho que aportar. Creemos que tenemos mucho que dar por nuestra región, por nuestras provincias. Sabemos que hay mucha necesidad de trabajo. A nivel de la región, la gente necesita trabajo. Solamente nos hemos dedicado en estos cuatro últimos gobiernos, actividades extractivas y no se ha dado paso a las actividades productivas. No se ha hecho funcionar la parte de agroindustria, de agricultura, de industria, el mismo turismo no se ha desarrollado. Yo no sé si aquí en Chala se explotan las playas, por ejemplo. En temporada de verano sabemos que hay mucha gente que viene aquí. Pero tenemos que darle servicios a la gente. Tenemos que darle comodidades para que la gente pueda venir a disfrutar, pueda venir a gastar su plata, básicamente, porque el turismo es la industria sin chimenea. Lo único que tienes que hacer es una buena inversión, un buen servicio de agua y desagüe, buenos restaurantes, buenos hospedajes, buen servicio por parte de la municipalidad. Yo creo que es un gran complemento para ustedes, digamos, como Chala, como distrito de Chala, complementar la parte de turismo con la parte de minería, que creo yo que necesitamos también a la minería darle una formalización. Han pasado cinco años y el gobierno actual no ha podido formalizar. Han pasado cinco años y 16.780 mineros están inscritos en COLE, en Arequipa, en la Gerencia Regional de Minería, para poder formalizar. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque existen mineras como la minera Carabelí o otras mineras que están aquí, digamos, en la zona, que no pueden permitir, no dan el pase necesario para que los mineros informales puedan, de alguna manera, pues, obtener esa formalización. ¿Qué número y por qué partido tendría que votar el distrito de Chala y la provincia de Carabelí para que Sergio Dávila pueda hacer realidad mediante gestiones de llegar a ser congresista? Bueno, en esta oportunidad Sergio Dávila está participando, perdón por el cambio, por PPK para presidente, PPK para congresista y escribir el número cuatro que va a permitir, pues, que Sergio Dávila pueda representar a la región Arequipa, en este caso a Chala y a todas las ocho provincias en esta contienda electoral congresal y presidencial 2016-2020.